Bienvenidos al desbloqueo de la legión y primera partida porque ni siquiera lo he probado en la meta, vale o sea que he de desbloquear, compramos por 9000 putos fragmentos irisados jataplasca jataplasca lo tenemos, lo tenemos desguace auto javen primera partida con el, no tengo ni puta idea de, 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 bueno, realmente no tengo ni, si, no tengo ni puta idea las cosas como son frenesí, oh, es instantáneo frenesí, vamos y ahora está el frenesí, pam otra vez, vale, se, se stunea, eso sí que lo vi vale, se stunea un montón de rato vale, está bien no se ve, se ve menos ahora el mapa, ¿no? ¿se ve menos o no? puedo hacer frenesí cuando yo quiera no hace falta que cargue al máximo ojo a, todo el culo a, todo el culo a, todo el, 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 a, se ha chocado se ha chocado con la pared nos permite darle frenesí mortal vale, lo voy a pegar con el frenesí hola, me, voy a ir a por ti, me, que me tiene espalda aquí vale, se le pone la mierda esa le disminuye la barrera y ya está digo la barrera, la, la, la la mierda esa ¿cómo se dice el tiempo ese, tío? como que no corre mucho, ¿no? como que es como una puta cazadora al pavo vale, le he pegado dos hostias ahora pum se me ha acabado la ojo ojo que no está mal el pavo, eh no está mal, eh o sea, la que acaba de pasar aquí no está mal ¿qué quieres que te diga? vale, no se ha podido curar se ha soltado vamos a probar, ¿no? a seguir probándola a ver, a ver, a ver qué pesado este, ¿no? vamos a enseñar cataplasta se puede stunear no lo salta del tirón vale, se stunea boom, boom podemos stunelear, ¿no? se ha empilado vemos a a mech por ahí vamos corriendo distics se me ha acabado rapidistics no pasa nada distics vale, o sea, digamos que hay que calcular hay que calcular salta la ventana rapidito, ¿no? no hay que ser de entallo o que rabia vale, o sea le puedo pegar tres hostias que sí con el mismo contador ¿sí o no? ahora en serio vale, da igual las hostias que le pegues da igual hay que darle sin el poder vale, vale, vale hombre, si no estaría muy chetado, ¿no? pero, uh le voy a dar tiempo, vamos a hacer tres motores y medio a todo el mundo ahí la he cagado yo porque tengo que haber seguido voy a pegar palés se le detiene la mierda esa se escondida pero no tanto, ¿no? ¿o sí? hay dos con la mierda esta ¿y qué? ¿qué pasa? vale, entonces cuando le pegas cinco hostias sí que cae, ¿no? no lo sé, ¿eh? pregunto ¿qué tiene que pegarle? cinco hostias le has tope debajito el pavo porque como ha agachado, ¿no? madre mía tenéis motores, chaval y persigues a uno pegándole mis hostias con el poder o sea, lo suyo es no pegar con el poder siempre vale ¿y ahora qué pasa? a ver si le pego otra se le baja la mierda esa se le baja un poco se le baja un trozo ¿vale? a ver si le pego otra bajará más, ¿no? baja más vale, lo pillo lo pillo, lo pillo pero cuesta, ¿eh? lo veo chungo, ¿eh? ¿qué querés que te diga? lo veo chunguillo ah, que saltas así vale, vale, vale saltas así ¡wow! vale, vale vale, vale lo voy pillando lo voy pillando lo voy pillando chunguísimo le tienes que pillar muchas hostias con el PC demasiadas diría yo, ¿no? o sea, serán cuatro ¿no? en total ¿cuatro? ¿what? tienes trigue ¡ah! no, eso no lo hagas se le da dos veces seguidas sin querer ¿sabes de la taguilla? está bien está bien eh lo veo un poco chungo el asesino la verdad o sea a ver, no he jugado como killer he jugado como superviviente prácticamente ¿hola? a ver no me acaba de convencer el bicho que es que te diga no me convence ¡ah! ¿se ha pillado? ¡hola! ¡hola! ¿cómo ahora y cierra esto, no? pues explícame por dónde se ha ido ¿sabes? porque yo no lo he visto irse a ver no veo que me guste el asesino no veo que me guste sinceramente Lele es un poco chungo de llevar es un poco chungo de llevar no me gusta más que nada porque le tienes que pegar como 500 hostias estando con el poder claro encima no, no le pegas super chungo, eh super chungo de llevar el pavo si lo llevas a él me pongo delante suyo por lo menos me dejan las hostias del final ¿sabes? que es lo bueno corre mucho para nada, ¿no? es la impresión que me ha dado o sea que corre mucho para nada porque realmente el poder no te sirve te sirve el punto sin matar a nadie what the fuck what the fuck oh my fucking godness man o sea vamos a ver a ver la sensación que me ha dado la sensación que me ha dado ha sido de mierda impotencia porque le pegas cinco hostias con el poder no se da la cuenta no se da la cuenta usar el poder y si le pegas la segunda hostia voy a echar otra partida voy a seguir probando porque si le pegas la primera hostia con el poder y la segunda sin ¿qué pasa? vale un pantano con este pago ¿qué te voy a decir? vamos a probar lo de lo de pegar un toque con el poder y otro toque sin el poder ¿vale? a ver qué pasa porque si lo tira al suelo vale si no lo tira entonces no sirve para una mierda que le pegas con el poder ¿sabes? ¿no acaban de petar este motor? ¿o ha sido una visión mía? ¿hola? hola aquí arriba había peña lo hemos visto también por culo vamos corriendo así aprovechamos el poder digo yo a ver que corres un poco vamos así corres más y tal pero vamos que tampoco es que digas hostia es que el pago ha fallado no 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 ¿he visto a alguien ahí detrás? creo no ahí hay dos ahora vale ahora ahí hay sabemos que hay dos vale 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 le voy a dar con el poder y a la siguiente sin el poder uno se me hubiera aprovechado al poder ya lo he perdido no sé qué está ¿what? me he perdido al pavo tío también es tan bajito el pavo que no veo una mierda vale vale pues al siguiente con el poder vale a ver qué pasa pues nada no lo vas a tirar evidentemente no lo vas a tirar le saldrá la mierda esa a ver el poder no sirve para nada simplemente para ralentizarte más a ti vale creo que el poder no vale para nada para en serio te tiras mucho rato te tiras mucho 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 rato mucho rato para esto o sea si la quiero tirar me puedo tirar aquí mil años me puedo tirar mil años no se da la cuenta el poder es que no se da la cuenta si necesito tantas cuatro hostias le tengo que pegar ¿no? una, dos, tres, cuatro cuatro hostias le tengo que pegar para poder colocar a la primera no, cuatro hostias más la del más la de pegarle sin el poder o sea what the fuck man ¿se acuerdan mi cara? voy a pegar una con esta aprovecho esto para que te quede el paler ya le voy a pegar sin el poder a ver qué coño pasa ¿vale? vale 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 esto es otra cosa los suyos daré a la primera sin el poder con el poder y a la segunda sin el poder vale no es tantísimo me voy a tirar el suelo ahora ya no puede que lo cuelgue ahí abajo si, bien vale vale pues pues vale la suya es bien ahora voy para abajo evidentemente hay dos heridos y uno no ahhh que está jodido el gancho vale hombre vale tiene el poderío ese tiene la habilidad del del nuevo ¿no era? ¿qué hace este? estaba claro ¿no? que iba a ver chungo vale 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 ya está o sea este asesino solamente sirve para el primer hit que vaya rápido ya está el segundo hit no puede no puede haber no sé si lo vienes con el poder todo el rato no te vale para nada el asesino pero para una puta mierda ahora lo he pillado vale ahora le he pillado el rollo ahora entiendo más o menos lo que hay que hacer con este escucha respiración aquí esto es otra cosa ya por ejemplo le meto a esta esto y esto y ya está esto es lo suyo chungo vale esto sí esto sí me parece bien ya esto ya me parece otra cosa me parece otra puta cosa porque darle todo el rato con el poder es un fallo bueno es que no vale para nada ¿sabes? es que no vale para nada todo el rato con el poder lo único que te hace es perder tiempo evidentemente no sería no estaría súper chetado el asesino claro pero el primer hit sí que es para pegarle con la primera y hasta luego quitarte el poder ahí estás haciendo vale pues vamos a ir corriendo porque hay 2,5 están petando más el motor que hacerlo pero bueno aquí no tiene el poder casi coño eso tiene el chungo no sé por qué no se ha curado ahí está ahí está el otro donde estaba y en el motor ¿no? lo lo ha señalado ¿verdad? lo que no se ve una mierda con este no se ve una mierda tío eres súper bajito se han sacado del ancho coño estoy ciego vale 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 ahora ya me parece otra cosa al asesino es un poco mejor de lo que yo me pensaba vale 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 no entiendo es que no quería quedarme con la primera partida porque no entendía no tenía sentido el asesino algo tiene que haber que estoy haciendo mal pues claro pegar todo el rato con el poder y es que la primera hostia es con el poder y la siguiente es sin el poder la he visto voy a petar y voy a por ella y ahora si le llego con el poder pero me se la cuenta ¿no es tu arma aquí? ¿un poco? en verdad que sí creo que sí ahora los botones que siguen cayendo como dioses ¿dónde vas? me voy a trolear en este palo de 10.000 años no voy a haber dado no lo sabía que estaba separe tirado vale vale muchos paren juntos aquí separe que petarlo también ya no separe que petarlo 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 abajo muy bajito tío no veo una mierda pero una mierda y no tiene que estar por aquí no me jodas la sangre se ve ya por abajo pero bueno ya da igual y no te sale a cuenta de soltar el poder mientras no tenga la barra llena ¿qué hace? ¿no tiene enfriamiento? bueno un poco de enfriamiento tiene un poquito sí que tiene bueno matamos a alguien pero bueno aquí oye ¿y estos lags? ¿por qué tengo estos lags? tío ¿esos lags? que sale como si fueras ni forest como si tuvieras un un bugatti veiron o un piper o algo así y luego es una mierda ya el segundo sí que sale a cuenta vamos a dos vamos a matar esta partida ahora aquí sí que sale a cuenta no darle con el poder parece que me voy a tirar el chico le pasa aquí no veo nada pero nada dios bendito como van con los motores tío ah y eso que he visto what onda no no le daba antes tarda un montón en llegar tarda un montón en llegar igualmente el stunio es grande no se le ve al pavo si te lo hacen te lo hacen y es chungo no puedes combinar el poder con ir a buscarlos no puedes combinar el poder con perseguirlos no lo puedes combinar es chunguillo a ver matamos a dos no está mal que matemos a dos antes de que se tenga el poder creo que se le aguanta soltar un cuchillazo porque haces una carga por lo que veo coño digo otro lagazo no es que me veo luego la piedra ya han abierto loco no vean no pues nada oye no me parece muy buen asesino la verdad no es porque se me caben dos ni nada voy a hacer incluso más puntos que yo seguramente por lo menos me deja el hit del irse no me convence tío no me convence porque no porque no me convence tío o sea si que la primera hit la estuñada es muy larga me he hecho más puntos que nadie matando a dos evidentemente con la de cosas que he hecho pero no se tío no se no me convence tío no se que le veo que le veo yo de mal a este tío no me convence tío la espíritu le pega mil patadas me sigo quedando con la espíritu eh no esta mal tío pero para que sea asesino cheto creo que podría ser lo que podrían hacer es que corriera un poco más que corriera más porque coño voy detrás de él y parece que si que corra mucho pero no estoy corriendo tanto o sea así que me quedo con la espíritu de momento no pasa a ser mi asesino pues porque no vale así que nada espero que os haya gustado con la espíritu los siguientes vídeos directos vídeos barra directos un saludo y bye 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 ¡Suscríbete!